Un joven de 16 años, identificado como Luis Dayan Sánchez, fue asesinado a tiros en medio de una riña cuando se encontraba departiendo con un grupo de personas en plena vía pública del municipio de Aguachica, César. Cuando disfrutaba con un grupo de amigos en una fiesta, un adolescente de 16 años de edad fue asesinado en medio de una riña al recibir un impacto de arma de fuego en hechos registrados en el municipio de Aguachica. César, el menor, identificado como Luis Dayan Sánchez, al parecer quiso intervenir en una discusión que se presentó entre algunos asistentes, recibiendo una herida en el tórax que le causó la muerte cuando era trasladado al hospital de la localidad. Según algunos testigos, los hechos se presentaron frente a una vivienda ubicada en la Carrera 39 en Aguachica. Varias personas se encontraban consumiendo licor y se originó la riña que dejó este fatal desenlace. La víctima residía en el barrio Las Brisas. Era hijo único y su pasión era el fútbol. Se destacaba como hincha perteneciendo al grupo Barón Rojo Sur de Aguachica. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!